¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Hola, coronel! ¡Coro! ¿Por qué me haces esto, Coro? ¡Que se aparece! ¡Ay, mi amor! ¡Volvió el plan rombo, coronel! ¡Ahí está! ¡Qué lindo! Con razón te queda lindo. Lo extraño, coronel, siempre que no está. Lo extraño muchísimo. Coro, te trañé a ser el gordo, te extrañó con el salame. No había nadie para controlarlo, Coro. ¿Qué pasó? ¿Cómo anda? ¿Qué pasó? Vero no está acá. ¿No vino? No, no vino Vero hoy. Casi no venís vos. Vos vieron un programa, un canal masculino. A mí me dijeron que me haga una gamba y que se pase enfrente un rato. Ya se va, Bruno y Pamela, porque quieren aprender cómo se hace un pastel de papa. Hoy yo cocina papá. ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¿Hiciste las compras? Hice las compras. Compré todo el ají. Compré todo. Así que, Bruno, que es tu plato favorito igual que el mío. Quedate. Quedate a ver cómo se hace. Mejor dicho, vos quedate, Pamela. A ver cómo se hace el pastel de papa. Ahora voy a hacer el pastel de papa. Yo le voy a las compras. Yo le voy a las compras y quedé la prenda. ¿Lo vas a hacer vos? Lo voy a hacer yo. Ahí está, simple. Para que lo haga yo. Vamos a ver cómo un hombre hace un pastel de papa. Bruno tiene menos cocina que una carpa. Olvidate. ¿O no? Yo creo que tengo un poco más que ya. ¿Vos también? Ni un café con leche. No, no. Una pareja de delivery. Los asados hechos por Bruno Lava. Mentiroso. Yo. Mentira, lo hizo Lumumba, de verdad. En Villa Carlos Paz. Ahí estamos. Se va a ensayar el zorro con mi amigo Fernando Lupi. Seguro. Mis viejos no pudieron quedar a saludarte anoche. Querían saludarte. Les encantó lo de Nito Artaza. ¿Salieron tarde? Claro. Se inundó el camarín. ¿Se inundó el camarín? ¿Qué pasó? ¿Se hizo pis Felipe? Bueno, nada. ¿Vinieron tus viejos anoche? La pasaron bárbaro lo de Nito. Bueno, nada, nada. Fue una función increíble gracias al público. Estuvo lleno y el público maravilloso. Lleno. Estaban felices. Estaban felices. Le encantó lo que hacés con Flavio Mendoza. Le encantó Gladys, Nito. Todo. Todo me gustó, chico. Muchas gracias. Hay que ir al Broadway entonces. Y Atenas campeón. Bruno ahí a la cabeza. Una barbaridad. Está físicamente. Te ha hecho un violín, Bruno. Estoy bien. Me hicieron entrenar mucho. Bárbaro. ¿No vamos más al casino de Carlos Paz? No, hace mucho. Te estoy esperando a vos. Vos sabés que... Perdón, perdón. Yo voy a decir una cosa. Dicen que Jacobo Winograd tiene prohibida la entrada a los casinos porque gana. Yo les puedo asegurar... Todas las noches íbamos a comer en matrimonio. Todas las noches gana el guacho en el casino. ¡Las tragamonedas! Hay que ganarle las tragamonedas. Todas las noches se llevaba... No voy a decir cuánto. Se llevaba dos telujitas. Toda la noche. No voy a decir cuánto. No fue barra la temporada. Te puedo asegurar que ganamos más en el casino con este que en la temporada. Miralo. No me lo imaginaba. A Bruno. Toda la noche. Yo nada, eh. Aquellos dos. Estábamos terminando antes del postre. Bruno decía, vamos flaca, le decía. Vamos flaca. A jugar a la manquinita. Ahí está. ¿O no? ¿Me equivoco? Cierto, cierto. Ahí está. Muy bien. Un aplauso grande para los chicos. Para Bruno. Para Pamela. Nos vemos. Bueno, me encanta, me encanta. Ayer me llamaron hasta de Córdoba para ver qué fue el regalo de Bernie. Sí. Pero claro, ¿qué fue? Me volvieron locos a la familia, sí. Hay multiple choice. Quiero saber de dónde viene el que adivinó el regalo. Pará, primero decí las opciones que no son. No, pero no adivinó. No adivinó. Primero decí las que no. Descartá, a ver. Mariachis. No. Mariachis a la mañana. Tractocito. Recordemos para que no nos vio ayer. Tractocito de cortar pasto. No. No. Pareja de tango. No. Día de spa. No. 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 Dos personal trainers. No. Te mato. Un masajista. No. Un masajista. Todo eso no. Y hay uno que dice que sí. Sí, les quiero contar que me llamaron los señores en el regalo y me dijeron, al que adivine, le regalo lo mismo. No. Pero ahí no decís que hay uno que adivinó. No, no, no adivinó. Es parecido. Está cerca. No vas a dar pista. Algo. Una pista. ¿Es un regalo que uno se puede poner en el cuerpo? No, porque... Puede ser que alguien lo adivine y se gane el regalo, chicos. Dele un chacuy. Perdóname, perdóname. ¿Es algo que uno se puede poner en el cuerpo o es algo que vino, hizo un show y se fue? Por el lado de la gimnasia. Ya viene, para mí. Por el lado de la gimnasia. Una cinta para correr, dice Calumarini. Mirá, vos no vales porque sobornaste a decir a mi hijo y le estabas diciendo... No, no, no. No, no me dijo nada. Mati... El nene no me dijo nada. Mati, tengo un regalito para vos. No, no. Qué feo, eh. Qué feo, eh. No, no me dijo nada. Conociéndolo, lo poco que lo conozco, ¿sabes que lo hubiera regalado yo? No, no me dijo nada el nene. En serio, eh. Mirá, dos cosas. Una bolsa de arena para pegarle y un pushing bag para que descargue. Andá pensándolo, eh. Andá pensándolo una bolsa de arena, porque es para descargar. Una batería. También es otra. Una moto. Una moto. Chicos, qué frío que me levanté, la tengo a Sofi con fiebre. Sofi está feliz. Oh, pobre Sofi, beso. Linda, mi amor. Bueno, decilo, porque tampoco... Ayer no estaba bien pobrecita, Elena. No, 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 no voy a decir... ¿Qué? Estaba media molesta. Va por el lado de Gastón, nada más, dije. Por el lado. ¿Nadie se fija? Un instalador. Sí. Un instalador. Yo se lo dije. Con la cinta. Te falta un redondeo total, o sea. Ah, esa que es todo, que tenés toda la máquina esa para hacerlo. No. No, chicos, no. Es una palabra en inglés que no me sale. No, chicos, no. Te parás ese y te vibra todo. No, chicos, le sigo a regalar esas cosas y estoy volando. Estoy volando hoy con la patada que me dio, pero mirá. ¿Por qué? Porque no, me mata si le llego a regalar eso. Y fue por ese lado, pero redondeándole un montón de cosas. Sí. Un gimnasio en casa. No. No. Un escalador. Bicicleta no. Bicicleta fija no. Mirá con el collar, eh. Chicos, a mí me gustan las cosas con show, con onda, ¿no? Con show. Ahí. Algo básico, ¿no? Claro. Acá tenía en full up haciendo 100%. Ahí está. Me corto el collar. Tra. Bueno, listo. Bueno, ¿qué vas a considerar entonces pastel de papa? Pastel de papa a la Pérez, eh. A la Pérez y a la no Pérez, porque hay... Ayer hubo un debate. Después que... Yo lo hago en mi casa mitad calabaza mitad papa. En casa también se hace así, porque es más sano. Hoy vamos a hacer no sano. Vamos a hacer todo papa. No es que... No digo que no sea sano, pero lo vamos a hacer a lo Pérez. Pero ayer, por ejemplo, se quedó Gonzalo, marido de Valeria Lungarini, y le gusta el puré con nueve moscada. Voy a hacer... Todos opinaban. Una mitad para el resto del mundo y el otro para Pérez. Como a mí me gusta y el resto para que todo el mundo se sienta como... como feliz. Perfecto. Así es yo. Le quiero mandar un beso a Valdobros, que estuvo bárbaro, divino ayer. Muy bien, Connery, eh. Muy bien, tú. La verdad, 10 puntos. Un capo total, 10 puntos. No probé nada ayer del postre, eh. No sé si te das cuenta. Ah, ¿estás con la dieta? Una semanita cumplo hoy. ¿Cómo bien? Este lo vi recién picotear de vuelta. ¿Quién? ¿Coco? ¿Coco? Vos no podés estar... Vení, vení, vení. Dame los 10, parece. Ando mal con la dieta. No, no. Andar mal con la dieta... Buenos días, primero. ¿Cómo estás? Hola, Coco. ¿Significa andar mal con Lula? Yo le hago a los chicos hacia la manita. Si estás saliendo con una nutricionista, la hacés quedar mal a ella. No, la culpa no es de ella. A ver, a despertarnos a la mañana. Buen día. Que está todo maquillado. Buen día. Perdón. Traele. Traele y te lo agradece. Una hojita de afeitarte. Vamos a afeitarnos. Me lavé la cara hoy. Por Dios. ¿Te enseñó mamá que hay que lavarse la cara en la mañana? Me lavé la cara, me bañé. Hay que lavarse. No, no te afeitaste. Me bañé, dije. ¿Puedes ir a comprar una hojita de afeitar y que se afeite acá con un espejito? ¿Se puede afeitar acá? Acá. Ahí que se afeite. Te digo que está mejor, Iris. Me parece que la pintura le opaca los ojos, ¿eh? Valeria, ¿no está mejor? ¿Está con la cara más despierta? Sí. Ahora sí, claro, mirá. Un lunes. Arrancar ya con barba, ya, eh. Parece bruto. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué se acumula acá? Este es el acumulamiento de alcohol. Eso es eso. Uno retiene los ojos. Mirá. Me pega, tiene los párpados. Dos libros. Retención de líquidos. Es retención de líquidos. Bueno, hoy tenemos, por favor. ¿Estás nervioso? ¿Estás tranquilo? ¿Estás contento? Recién me acordé que tenía que cocinar. Mirá que relajado está. O sea, que las copas no las hiciste. ¿Y vos cuándo las hacés, perdóname? Yo hago lo que haces vos. Nada. Lo reto. Ahora voy. Preparo toda la receta. Dale a Lungarini. ¿Vos prometés que diga eso? Rajalo en el establecimiento. Lo banco a coco que me llama a ti en ese por día. Esa es la compra. Elegí cebolla por cebolla. Hasta la de verdeo elegí. Preguntale a coco. Preguntale a coco. Preguntale a coco que sea testigo. Preguntale. ¿O no? ¿Compré todo o no compré todo? ¿Te está creciendo la nariz? ¿Compré todo o no? ¿Te está creciendo la nariz? Mirá. Mentiroso. No es verdad que compraste. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Mentiroso. 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 Escuchá. No, Valeria. Te digo. Me asusta la mentira. ¿Cómo la hice? Soy actor. Soy actor. Soy actor. Soy actor. Yo que tu mujer estaría preocupada. ¿Te no hice la compra yo? ¿O te dije...? ¿Virtual? ¿No habrás hecho la compra virtual por internet? No, te di la guita. Y le dije, quedate con el vuelto. Hablamos. O hablamos. O te mandé un mensaje. Chicos, vamos a implantar una nueva cosa. No es fácil mentir. ¿Vos viste cómo mintió? Qué feo. No soy actor, ¿no? Qué feo. La verdad, nunca me casaría con un actor. Nunca. Imaginate. No te cases. Nunca te cases. Y si viene el de Australia, ¿qué pasa? Al fin y al cabo. Con ese sería un amante. Ah, bueno. Valver ni se lo sabe. O sea que los actores somos para amantes, según vos. Mirá vos, qué mal, qué mal nos tenés. Tresitas de queso. Riquísimas, deliciosas. Los chicos mueren por las recetas. ¿Compraste queso vos? Obvio. ¿Fuiste vos a comprar queso? Coco, ¿no te facilito todas las situaciones de comprar? ¿Pero lo fuiste a comprar vos el queso? Sí. Decime la verdad, la verdad. Mirame los ojos y decime sí. Yo comí mal. ¿Fuiste a comprar queso? No. Tengo un local. Coco puede disponer. Tengo mi madre. Hacemos las recetas con la productora y mi madre. Todas las tardes. Tengo mi madre, tengo mi esposa. Vos no haces nada. No haces nada, dormí la siesta. No, ayer no hice la siesta. Va, sí, vi a River y a Argentina. Apple Pie con masa de queso. Una receta deliciosa, americana, riquísima, con un crumble, manjar. Y masitas crocantes de frambuesa, las preferidas de Coco. En charla con una chica en el local, se come una masita. Que no digas eso ahora que está de novio. Ahora que está de novio, no. Es con onda, ¿no, Coco? Ahora no. Estás informada. Estás informada. Mirá cómo se hace el galán. Mirá cómo se hace. No sabes esa cosa. ¿Qué te haces, el Mike Amigo Arena? ¿Qué te haces? Es informada, me sorprende. Dios. Ah, perdón. ¿Vamos a arrancar, antes que nada, por el pastel de papa? Aguárdenme un segundo. ¿Qué vas a buscar? Puedes buscar el delantal, hoy sí. Ah, está bien. Hoy sí. Maru. Mientras tanto te digo que te mandan muchos besos. Ay, ¿qué me mandan muchos besos? La gente de OT. La tribuna. ¿Cómo estuvo OT? ¿Qué pasó con OT? Y se fue Sebastián. Se fue Sebastián. Fue muy reñido. Muy reñido. Ay, poneme la canción de la mujer de las 40 décadas. De las 40 décadas. ¿Qué? 44 tiene que ver. Marley, cumpleaños. Hoy cumpleaños Marley. Sí, hoy cumpleaños Marley. No, hoy, hoy, hoy. Hoy es el cumpleaños. ¿Qué pasó con las tortas? ¿Cómo no nos dijiste que hay cumpleaños Marley? Hoy es el cumpleaños Marley. Pero digo, escúchame. Chicos, yo no puedo con todo. Marley, escucha. No puedo estar en todo. Es hoy el cumpleaños Marley. A las 12 de la noche. Es tu obligación decir, Maru, es el cumpleaños Marley. ¿Puedes decir un cumpleaños y darle una torta? Es que soy. Sí, fue una torta y no era la tuya. Quedé mal, es verdad. No, no quedaste mal. No quedaste mal. Es hoy, no falle. Bueno, pero a las 12 de la noche. Ah, a las 12 de la noche va a caer Maru, que se va a dormir a las 9. No, pero bueno. No, basta, basta. Claro, yo iba con las tortitas. Bueno, hoy le mandamos. Liliana, vos, en vez de hablar por teléfono, ocupate. El domingo que viene. El domingo que viene se la llevo. Y me dice Estelita que el cumpleaños de Liliana Calabro, que no hace falta porque tiene tiramisú. Claro. Así que bueno, todos los fanáticos de Agustín. Mira que se fuiste. Sí. No, no, no. Agustín se quedó, se quedó. Se fue Sebastián. Se fue Sebastián. Se fue Sebastián. Ay, este me encanta. Y quedaron nominados a María del Huerto y a Yelenca. Y a Yelenca. No, no, no se podía ir este. Igual este es Arjona, te aclaro, como primera medida. Canta igual, te digo. Qué buen mozo ese chisco. Sí. Para mensaje de saludos, 499-1114 o saboramia.com. Así que cumplo. Entonces, los fanáticos de Agustín, los de Don Torcuato, la gente de Bulón y Domínico. Besos y muchos besos para todos. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar con el patel de papa. Señoras y señores, ¿qué es lo primero? ¿Qué es? Ustedes que tienen en su casa saben hacer patel de papa. Una buena carne picada, especial. La magra, la común de novillo, de tartera. No, no. Yo, por ejemplo, una vertiente que yo haría también que he comido en varios restaurantes es lomo picado a cuchillo. ¿Viste cuando pedís empanada en tu casa? El lomo picadito a cuchillo también puede ser para hacer el pastel de papa. Van al carnicero y le decís, ¿cómo le va Don Héctor? Mi viejo se llama Héctor y ya carnicero. Me hace especial que te la pasan dos veces para que quede bien picada y picada especial. Ahí está. Sartén. Todos tenemos una sartén. ¿O no? Sí. ¿Por qué te reí? Vamos a hacer... Vamos a hacer miti miti, ¿eh? Mitá como te gusta a vos y mitá como me gusta a mí. No te olvides la cebolla, ¿no? ¿Eh? No te olvides la cebolla. No, no, no. Vamos a poner primero cebolla picadita picadita, que ya está. Está muy bien. ¿Qué querés? Primero, cebollita. También. Sí. Cebollita. Cebollita. Sí. Yo te la cuido, ¿no? ¿Viste cortando cebollas? ¿Viste cortando? Sí. ¿Qué dicen? ¿Es tomate? ¿Es extracto de tomate? No. Es morrón rojo. ¿Quieren verde? Es verde. No. Rojo, chicos. A mí me... Rojo. No, porque puede ser con verde. ¿Viste? ¿Qué robamos? ¿Se manteca? Aceite. Un poquito de aceite. Bien. Menos mal que estás. Menos mal. No te me vayas. Una. No vendría mal, eh. ¿Una? Bueno, aceita de uva no vendría mal. Cuando lo hagas en tu casa, lo haces con pasa de uva. ¿Eh? ¿Qué dije ayer? Cátedra de macho argentino. Vos, que tenés carne de macho, pero... No. Ojo con esa leche, Coco, que tiene ganas de abrir. Cebolla verdeo. Es... Así. Con pasita de uva. ¿Pasa de uva? No. Ponela al pan dulce, pasa de uva. ¿A este? ¿Al pastel de papa? Ahí está. ¿Qué cerrada que tenés la salida? En serio, te lo digo. Es pastel de papa para gente cerrada como yo. Si no, estaría comocinando como ellos, que hacen 200.000 cosas. Yo hago pastel de papa y gnocchi, ¿no? Y matamela a la pizza, que es lo que hicimos el año pasado. Atente, guadiguito, que van pasando los ingredientes abajo de este pastel de papas a la Pérez. Menos mal, que me tenía preocupado eso. ¿Viste? Y acá empezamos. ¿Puedes leerte un mensaje, Coco? Si querés. Dale, Coco, leételo. Está dedicado... Me encanta. Está dedicado esto a Alicia de Villaluro, que ayer... Acá me la pusiste. Oh. Acá. Que tenía que colaborar un poco más con Maru. Y ayer me quedé toda la tarde pensando. Tengo que... ¿De verdad lo que dice la mujer? Tengo que ayudarla un poco más. No puedo ser igual que el marido, que no hace un pomo. Tengo que hacer cosas. Y a pesar que recibe buenos regalos. Mirá vos, hay que tratarlas con desmedro a veces. Hoy me dijo... Te digo, a la mañana fui a entrenar y el profe me dijo... Le digo, no, porque nadie adivina que le regalé a Garry. Nadie adivina. Ya sé lo que le regalaste. No voy a hablar más de vos en los programas, mi amor. Me imagino... ¿Eso te dijo el profesor? Me imagino que será sal lo que estás poniendo. Pimienta. Hola, sabor a mí. Este mensaje es para Diego Pe... ¿Otra vez este? Yo dije la palabra pimienta. Escuchá, escuchá. En algún momento determinado dije, ponele pimienta. Ay, te enojaste. Me tembló la pera. Yo no como con pimienta. Yo nací en un lugar donde no había ajo. No se va a notar. Había ajo, pero no. No quería. Ojo que se está... Me pregunta si esta mano la tengo que poner en el bolsillo. ¿Nunca lo viste a René Labán? Que hace todos los trucos con esto. Ojo que se está zancochando, eh. Se está zancochando. Ahí está. Ojo, está a punto de la quemazón, ojo. Sal, sal, sal. Yo se le iba a poner cuando esté la carne. Pero si vos te ves... Estás ansioso. Vos haces dos minutos, ¿no? Si haces nada, es como que te... Algo te está pasando, ¿no? Oh, qué raro. ¿La leche hervida para qué es? Para frío de papa, ¿no le pones? Leche como fresca. Le pongo yo. Si querés, lo dejas caliente. Tengo, tengo leche fría. Vamos a unar, vamos a unar criterios. Lo nuevo con lo viejo. Ahí está. Ya se está dorando. Casi, casi. Maru, cuando quieras. Leo. Sí, sí. Tenemos mensajitos, Maru. Tenemos mensajitos. Hola sabor, sabor a mí. Este mensaje es para Diego Pérez. Le envié un mensaje al programa del Negro Dolina comentándole que vos habías recordado su cumpleaños y lo habías saludado desde el programa. Él devolvió el saludo diciendo, gracias a nuestro querido Roberto Amengual, que es nuestro corresponsal en Brooklyn. Dice que Diego Pérez, el día de mi cumpleaños me saludó. Bueno, le devuelvo el saludo. Muy bien. El Negro Dolina, un capo. Uno de los más grandes que tiene la radiofonía argentina. Bueno, por él he dicho algo más especial. Y Roberto Amengual, que siempre nos manda un mensajito. A veces no lo leemos porque hay que cumplir con otra gente, pero Roberto siempre nos manda. Siempre está atento. Esto ya cuasi modo está. Un beso, Carlos Garaycochea, que ayer leí un reportaje que me encantó. Te parece que hoy cumple 80 años. ¡80 años! ¡Está bárbaro Garaycochea! ¡Lindo humor! Que hace un gran dibujante. Con mi esposa y mi hijo de 11 años, vemos el programa grabado a la noche y nos reímos muchísimo. Te juro que nos importan las recetas, pero solo lo vemos para pasarla bien. ¡Qué lindo! ¡Muy bien! ¿Quién es? Nadie. Que les importan las recetas, pero lo vemos para pasarla bien. ¡Está bueno! Están como raros los mensajes, chicos. Le digo que al que recorte, que lo haga mejor, con un trabón. ¿Viste? Después me criticás. ¿Viste que hay? ¿Viste que en realidad no? No está como... No hay acento. No te ponen una coma. ¿Sabés quién es, no? Y yo lo tengo que defender por qué de Villaurquise va a caer yo. Vamos a ver a otro. ¡Ay Dios! Vamos a este. Hola, Maru, Diego y Coco. Los veo siempre. Tengo un kiosco y me entretienen hasta la hora que me tengo que ir a casa. Maru, me tenés que salvar. Tengo un frasco lleno de cerezas al marquino y se me vencen pronto y necesito recetas para poder usarlas y no tirarlas. ¡Cómétela una fruna! ¡Salvame! Y Diego, sos divino y nos divertís mucho y Coco sos un caso perdido pero necesario. Mirá que lindo. Muy lindo lo que le dijo. Dejen de comer todos en el piso, van a salir rodando. Tiene razón todo lo que dijo. Sí. Escuchá. Escuchá y dís. Están hechos unos tambores. Lo son. Sí. Bueno, pero el tambor de Tacuari cumplió una función muy importante. Borom, bombom, borom. Chicos, en este momento vamos a echar la carne picada en todo su esplendor para que su jugo gástrico vaya... Vaya mezclado. Ves que voy aprendiendo alguna cosa de mi mentora. Mirá cuando yo cocino y sea grande, soy una persona más grande porque soy bastante veterano, soy el más viejo que los trae acá. Y diga, así como Francis Malman fue el maestro de Maru, mi maestra... Viste vos. ¡Ay, qué lindo! ¿Te vas a dedicar a la cocina después? No sé, pero sos una maestra de muchas cosas, no solamente de cocina vos. Claro que sí. ¿Por qué tenés que ser de cocina nada más? La cocina está ligada, como dice esta señora, a muchas cosas que tenemos acá. Ahora sí le echaría sal, ¿eh? Bueno. ¿Un poco más de sal? Sí. Cuidado, Coco. Porque este tiene como... Vamos a mezclar. Les quiero decir, antes que nada, que no hicimos un alternativo. Es este... O este. Como para que... Me dije... Bueno... O sale o sale. No es como Tuzán. Te puede fallar. Tiene que salir. ¿Podemos llamar a Tuzán un domingo? Un domingo, ¿no? A Leonardo. Sí, al hijo. Ah, y al Mago Manuel. Sí, claro. No, al Mago Manuel, que el otro día lo vi, no puedo saberlo ya, digan. Ahí está. Estaba con Paulita Volpe. El hijo sí lo puede llamar, pero de Tuzán está salido. Bueno, pero se llama Tuzán. Se llama Tuzán. Se llama Tuzán. Ya lo dijo. Se llama Tuzán. Ya lo dijo. Leonardo, está bien. ¿Leo otro? Dale, a ver. Ahí está. Hola. Hola, gente lindísima. Soy Eugenia. Eugenia. Les cuento que yo estudié cocina y era acompañada de Coco. No. Mira. A ver qué recuerdo tiene. No sé si se acordará de mí. Ah, sí. Ya no me acuerdo. Yo soy Eugenia de Tandil. Sí, claro. Maru, te digo que han pasado ya como 15 años y no ha cambiado nada. ¿Escuchá esta? Ana. Siempre fue un caído del catre. No. Y en la clase se la pasaba picoteando igual que ahora. Hacen un trío espectacular. Se merecen todos los premios, chicos. Sigan así que me encanta. O sea, picotear, picotear en cocina. Es como machetearse en un examen de medicina, digamos. No, ya sé lo que es picotear. ¿Eugenia picoteaba de todo? Bueno, bueno. Parece que con Eugenia no. Con Eugenia no. Me parece que se quedó con la gana, Eugenia. Ay, mira qué lindos son estos. Querida Maru y equipo, somos una pareja de jóvenes jubilados que ve todos los días el programa. Lo pasamos re bien. Nos divertimos mucho con lo que hacen. Días atrás, escuché un comentario suyo donde decía que le gustaba... Ay, Hugh Hackman. Hugh Hackman, sí. Hugh Hackman. El actor de Australia que ella decidía. En Australia. Yo no necesito ver ninguna película. Todos los días prendo la tele en Telefea a las 11, la veo a usted y muero. ¡Qué lindo! ¡Qué admirador! ¡Qué divina! Extraordinaria mujer. La admiro mucho. Disculpas a Bernie. Éxitos y felicitaciones, Jorge Belera. Sí, lo que dejó. Sí, lo que dejó, Jorge. Aparte, ¿eh? ¿Eh? Hugh Hackman. Bueno, chicas. ¿Qué pasa con este? Que te tiene como medio, ¿no? ¿Eh? Está como la onda conmigo. Sí, sí, hay algo. Hola, muchacha, muchachada. Estoy haciendo tráfico de sabor a mí. Mis cuñados viven en la Florida y no tienen Telefea Internacional. Entonces, lleno casete, les mando más de uno por semana. Por favor, si los cocineros invitados se deciden por votos, le mando dos de los que me gustaría ver con ustedes. A ver. Ariel Rodríguez Palacio y Osvaldo Grosso. Osvaldo vino a Ariel, a ese no lo dejan venir, ¿no? Sí. Y muchas gracias. Saludos, Roberto Amengual. Ah, otra vez a Roberto. Roberto Amengual. Lo te digo que quería bastante. No, no, lo llevo al mismo. No es que no estás atento al programa de lo que hablábamos ayer. ¿Viste que te dije yo? Sí. No, porque Pablo me lo que no es que perdió a estudiantes. Mirá que lindo esto, mirá que lindo esto. Me dice, no estás atento. Hola, Maru, Diego, Coco. Soy Valeria de Mar de Plata. Quiero felicitarlos por el hermoso programa que hacen cada mañana. Y decirles que el sábado es un vacío enorme. El saber que no están. Poneme música. El saber que no están. Pero bueno. Ojo con lo que decís del sábado, ¿eh? Porque vos sos capaz de decir, quiero el sábado estar. Pero bueno, un descanso nunca está de más. Muy bien. Maru, te quiero preguntar, si hay alguna forma de hacer una masita de avena que sean light y no lleven tanta azúcar. Sí, 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 sí. Este sábado te lo damos. Siguen haciendo lo que hacen, retando a Coco también. Ja, 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 ja. Operación Jaja. Operación Jaja. Hola. Me gusta esto que puedo atender el teléfono. Hola. ¿Quién habla? Guadalupe. Hola, Guadalupe. ¿Eh? Guadalupe de Berazategui. Hola, Guadalupe. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tenés? Siete. Ay, Guadalupe. Qué linda. ¿Vas al cole a la tarde? Sí. ¿O faltaste? Porque dudaste un poco. ¿O faltaste? No, estoy acá. Ahora estoy por comer. ¿Qué vas a comer, corazón? Milanesa. Muy bien. Ay, qué bendito, Guadalupe. Escuchame. ¿Te gusta cocinar? Sí, mucho. Cocino con mi abuela. A veces hago fideos con ella. Ay, qué lindo. Yo también hacía fideos con mi abuela. Contame una cosa. ¿Nos ves siempre? Sí. Sí. A veces no porque tengo mucho para estudiar de la escuela. Dictados. Claro, estudia a la tarde y nos ves. ¿Qué te gusta más, matemáticas o lengua? Matemáticas. Ah, mirá. Qué bueno. ¿Se juega de matemáticas? Sí. Upa, hay que tomar pruebas. Ah, ¿9 por 5? Todavía no sé si... 45. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Guadalupe. Es mejor que Rocío Marengo ya. Me parece que la estás cocinando mucho. La estás cocinando mucho. Ya estamos. Y ya está el puré. Escuchame una cosa. ¿Querés mandarle saludos a alguien en el cole? Sí, a mi señorita Valeria y a mi compañera. ¿Cómo se llama tu mejor amiga? Candela. Candela, la dudaste porque tenés muchas mejores amigas. ¿Y querés mandarle un beso a la abuela? Sí, también. Ay, bueno, Guadalupe, cuando quieras venir un domingo, llamá acá, hablás con Valeria, la productora y te va a invitar. Bueno, eh... Sí, sí. Maru, ¿le puedo hacer un chiste a cocó? ¿Un chiste? A ver, Guadalupe. A ver. A ver. Porque a mí me parece que a cocó le cayó un coco en la cabeza y por eso se convirtió en un coco que no sabe hacer nada. ¡Ah, claro! Ahí está, siete años. Gracias, Guada. Divertidísimo. La teoría de Guada es... Bueno, ¿y Diego? Sí. ¿Qué se me cayó a mí? Es a ver ahora, pero si sigue comiendo se va a convertir, no sé, Winnie Pooh. Me partió para todos. Muy bien. En Winnie Pooh. Y bueno, puede ser porque me gusta mucho la miel igual que Winnie Pooh. ¿Y a mí? ¿A mí qué me tocó? A vos te tocó que siempre le pidas un expedito para que siempre estés bien y alegre. ¡Qué lindo! ¡Muy bueno! ¡Muy lindo lo que decís! ¡Qué dulce! ¡Linda! ¡Muy bien! ¡Dulce! ¡Chau, bonbon! ¡Qué lindo! ¡Me la morfo! Sí, esto ya está. Ahora le vamos a agregar huevo, pero el huevo, ¿viste? Esa pasta, chicos. Ya está recocinado esto. El hijo de Pooh, me dicen acá. Se va a evaporar todo, va a quedar seco. ¡Ay, por Dios! Yo ya le dije sacalo. No, están dos horas. Vamos a comer estopa hoy, chicos. Hablando de estopa, le vamos a invitar para este domingo que se compren este disco. ¿Topa? No, no, pará, pará, pará. ¿Topa? ¿Topa? ¿Te aviso? No te queda otra, eh. No te queda otra. Va a venir feliz. No, no, él no se queja, eh. La chica está súper conectada con que venís. Así que no vale que nada. Se te pinchó la rueda. Nada. No, va a venir, va a venir. Últimátum. Es un hombre dispuesto, va a venir. Yo la papa, digo, trato de pisarla muchísimo, te digo. No quiero que quede un grumo, no me gusta. No, te quedó bien, te digo, ¿sabes para qué no? No, pero eso, acá no salvás el tema de grumo. La papa no queda con grumos cuando uno la saca caliente y la pisa en caliente. Si uno se cuelga. Mirá qué bueno lo que me decís. Deja la papa, la quiere volver a calentar, ahí fuiste. Necesito, sí. Y no vale, viste, procesadora porque se achicla. No hagan eso, no comentan nunca ese error. Necesito una cosa fundamental, cojo. ¿Qué quieres que te asude en algo? No, cojo, un colador. ¿Un colador? Sí, porque la leche tiene nata. Y a mí la nata me gusta, pero el periodista, pero... No, se desarma en la papa, no seas que quiso. No, no, yo soy... No, 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 odio la nata en la leche. Chico, se desarma, por favor. Pero es una cosa de viejo choto, lo mío. Buah, esta palabra la podréis haber guardado para otro momento. Estamos en un programa cultural, educativo. Mirá cuánta nata tenía, eh, ¿no? Sí, che. ¿Eh? Guarda que te intoxicás. Ya estoy anotando quién no come. Uno. Muy bien. Número uno. Mirá, no como. ¿Suizo? ¿Suizo? ¿Fuiste a ver el Gurk ayer? Sí. ¿Está bien? Está muy bien. ¿Qué dijo? Escuchame, con esto no vas a poder. Me dio esto, cojo. Yo no sé, yo... Viste, para no criticarlo, pero menos mal que estaba... Sí, sí, te voy a ayudar. No, porque siempre está con las patulitas. Yo te quiero decir una cosa. ¡Oh! Mucha leche, era. La espátula, cojo, la espátula se usa para sacar lo que sobra de una cacerola, no para revolver. Tenía razón. Espátula, espátulo, saco, no revuelvo con la espátula. Por eso tenemos cucharas de madera. Nos mandamos un mocardi, me parece que... Por eso llamamos a esta chica de Tandil, que vengo un domingo a ver si nos cuenta un poco más. ¿No le pusimos mucha leche? No. Quiero que le quedara un pelado de mí. ¿Qué más patadito? Le voy a poner, ahora... No tanta manteca que engorda, chicos. Aflojemos con las grasas. No, no importa. No, no, no. La que te hace así, con cuatro kilos de leche, una bola de fraile. No, pero estamos en un plan sano, chicos, en serio. Porque todo el mundo llega al invierno y se abandona, y pa, 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 y pa, pa, no. Pa, 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 ahí. Ahí está. Bueno, acá se viene... ¿Qué? Un toque a la Diego Pérez. Es una cosa que hacía cuando yo vivía en mi casa de San Martín, con mis progenitores, Herminia y Héctor, que les gustaba a ellos. No siempre... Yo el puré lo hago así. Pero a veces, y hoy lo voy a hacer, le agregaba dos yemas de huevo. Sí. Está bien. Se ríe, Coco. ¿Por qué preguntan? ¿Por qué sí? ¿Viste cuando hay cosas que uno dice? ¿Por qué? Y porque la luna converge. No, no. No está con huevo. Ah, me gusta. Un huevito. Le da como un sabor suavecito. Todos le agregamos un huevito a cada su puré. Agregaba... Sí, sí, sí. ¿A vos te gusta el puré con huevo? Yo estoy con un plan de dieta, te dije ya. ¿Que el huevo engorda? A los chicos les agrego muy poquita manteca, muy... Los tengo de dieta. Muy bien. Hacés bien. Ayer no. No, los domingos son libres. Ayer no saben lo rico que les salió el pulpo a Susy, se mereció aplausos. Pero no lo había hecho Bernie. No. ¿Sobró? Ah, mirá. ¿Qué sobraron? Señores. Se comían entre ellos. No, terrible. Los que comieron de pulpo ayer, te digo... Ni a los chicos. Los chicos les dieron de comer pizza y los grandes comieron pulpo. Mirá, pobre chico. Y Agustín decía, a mí me gusta el pulpo. No, le daban los brazos para comer. A ver, está feito el pulpo. Ay, Maru. El pulpo está feito. Ahí está. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar la carne picada acá. Lo vamos a hacer a una fuente de estas que es la que va a ir al horno después. ¿No lo ponés abajo? No. Me pregunten si hago abajo. Yo no hago sándwiches de pastel de papa. Está bien, estoy de acuerdo. Hago pastel de... Ay, qué lindo. Sí, sí. A mí no me gusta eso de puré abajo, puré arreche seca. Uy, ya sería otra cosa. Se va el jugo. Bien, bien, Maru. Sí. Bien, Maru. Queda como una... Vos no lo sos de San Martín. Tengo muchos amigos, ¿viste? Cada mes me... Esto se lo dedico también a Coquito Silly. Estoy preocupadísima con los perros, chicos. ¿Qué te pasa con los perros? ¿Qué pasa con los perros? Llego con los perros. Pará, pará, pará. ¿Qué vas a hacer? Vos en el gimnasio tres perros me enseñaron. Llego a mi casa a ver a la sofá como estaba un perro esperándome la puerta. Por Dios, ¿qué me pasa? Está en celo la perra y cuando se te pone al lado... Pero no la tengo la perra, sé quién siga que no hace nada. Entonces sos vos, sos vos, sos vos. La gente está en celo. Me preguntan acá el público. ¿Qué? Sigue. 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 Vamos a hacer mitad aceituna. No, completo. No, 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 completo no. Todo, sí. Mití, Mití. Yo dije... Todo. Dije que se lo dedicaba a Coco Silly también a esto. No, no, no. Dale, rata. Vos no comés, si no comés. Coco va a saber entender. ¿Qué quiero comer eso? Mitá. Vamos a ponerle huevo a todo. Está bravo, ¿eh? Hoy está bravo ese pozo. Claro. Bueno. No, digo, a Coco creo que se lo dedico porque él es fanático del pastel de papa como yo y aparte porque Huracán está ahí. Ah, todo. Fueron porque todo para Coco Silly. No, no. Se lo dedico porque a él le gusta el pastel de papa como yo. Chao, chicos. Los hinchas de Huracán que están de para bien y los felicito. Le voy a poner jamón. Jamón. No es habitual. No. No es habitual, es verdad. Esto es Pérez, Pérez puro, ¿eh? No te convence. Bueno. Igual no es ni va a comer vos. Es jamón. No paleta. No hagamos deporte con el pastel de papa. Paleta, esas cosas raras. No. Esto es doble acá. Ya que tenemos todo, vamos a ponerle todo. Ahí va. Ya está. Y ahora se viene el queso fresco. Ah, bueno. No, no, no. Ah, mozzarella. Mejor. No, 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 no. Queso mozzarella está bien. No, más rico. Me gusta la variante. Me gusta mucho la variante. Ahí va. ¿Está bien hasta ahora? ¿Les está gustando? Me encanta. Me gusta mucho. Gracias, Maru. Sí, sí. Gracias, gracias por ese apoyo moral. Me gusta porque, me gusta, estoy pensando que me gusta que se para. ¿Eh? Ahora va, chicos. Me preguntan si entra el puré. Hay una prensa. Ahora viene el puré. Va a sobrar, ¿eh? Va a sobrar para las milanesas de Guadalupe el puré, me parece. Hacés unas bombitas, si no. Ahí está. Una bombita de papa. Bien, Dieguito, querido. Qué rico. Un saludo a Mingo de Mar del Plata, allá que está. También. Ponele mucho puré con ganas. Sí, sí, sí. Estoy tratando de ser cauto, para que no se me caiga mucho y no tengamos que limpiar tanto la mesada. Muy bien, qué prolijo. Ante todo, la prolijidad. Porque sos zurdo. Soy zurdo. Ah, te vi ahí cómo van oreando. Sí, soy zurdo. Acá está. Menos para comer, como derecho yo. Lo único que hago con la zurda, con la derecha, digo. Por eso la guardo en el bolsillo, porque está al divino botón. ¿Qué estás diciendo, Maru? ¿Más mensajitos? Mirá, mirá. Mirá qué lindo este. Me parece que ya está el puré, ¿eh? ¿Sabes lo que le vamos a hacer ahora? Te leo este solito. Sí, corazón. Hola, Maru, Diego y Coco. Soy Juliana de Bahía Blanca. Les cuento que hace poco me fui a vivir con mi novio y empecé a ver tu programa todos los días, hasta los domingos. Hago todas tus recetas y en la hora y media que dura tu programa está terminantemente prohibido cambiar de canal. Muy bien. Muy bien. Qué capa, ¿eh? Muy bien. Mirá, hay un tenedor acá abajo. Sí, acá abajo. Sí, si podés agarrar, no sé. De vez en cuando acomodás todas las cosas. Mirá, esto era una especie de ruta. Ah, eso también. ¿Vete? De Haciendo Buenos Aires. Poceando, poceando. No. Mirá, mirá cómo quedó, en verdad. Tiene razón, ¿eh? Tenía razón. Y lo vamos a hacer cuadrillé. Para darle una formita. ¿A Coco sí le gusta así? No sé, pero ya no le va a gustar, porque es amigo y la banca. La banca, Coco. El chico te la banca. Es así, viste, el macho argentino te la banca. Ahí va. Ahí va. Mirá, Mariela, es lo que está haciendo Tequito, ¿eh? Sí, en este momento está diciendo, ¿por qué no lo hace en casa? Y ahora, quesito rallado. Para que gratine. Para que gratine. Muy bien. Y esto lo vamos a dejar, como ya está, señora, hecho el puré, está hecho todo. Está hecho saltada la cebolla, el morrón y la carne picada. Lo vamos a dejar simplemente hasta que gratine. Me encantó. Hay que estar... Gracias, Maru. Qué lindo, ¿eh? El apoyo. Ahí va. Listos. Yo le pondría... ¿Qué pasó? La música. En el momento, claro, viste que cuando hay un silencio... Estás escuchando la música. Y ahora, para llevarlo al horno, vamos con los decadentes. Vamos a limpiarle esto que se va a chocar. Quiero ser un pendejo. Guarda con la fuente. Guarda con la fuente. Guarda con la fuente. Que nos apague nunca. Que nos tenemos que asegurar la comida. Quiero ser un pendejo. Bueno, hoy tenemos pastel de papa. Qué suerte, chicos. Y que sea lo que Dios quiera. Ahora, hasta que quede gratinadito, lo dejamos en el horno. Total, ya está todo cocinado. Ahora pasamos el petete y trapito. ¿De qué se ríe, Coco? ¿Pasó algo? Porque no lo puede creer que no lo hayan retado por 20 minutos. Linterna verde. Mirá, Coco. Así que en un ratito estamos. Mirá, Coco. Ya estamos. Ahí está. Bueno, en un ratito probamos. Vamos a ver qué sale de todo esto. Les pido, por favor. Me va a salir bien. Gracias, Maru. Tenete fe. Ahí estamos, eh. Bueno, me encantó. Riquísimo. Te digo que estaría bueno que una vez por semana hiciera un platito, eh. Ahí está. Llamen, opinen. Sí, porque la gente me dice, ¿estás aprendiendo algo? Yo te voy a hacer una cosa. ¿Sabes lo que tengo que hacer? ¿El regalo que le hice a Bernie? Ay, Dios. Sí, sé. Te intriga. En realidad te lo quiero hacer a vos. ¿Qué es? ¿En serio? ¿Eh? ¿Qué falta? No, te lo quiero hacer a vos y los señores me dijeron que venían encantados. ¿En serio? Ah, ¿vienen acá? Upa, upa, upa. ¿Son señores? ¡Qué intriga! No sé si es que puede ser. ¿Son señores lo que te lo hacen? Señor y señorita. ¡Uh! ¡Hola! ¡Hola! Alejandro, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Alejandro de 244. ¡Hola Alejandro! ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Lo estaba mirando ahí en el programa. Yo quería saber si el dibujito ese que le hacen así a la papa y todo eso es muy necesario para cuando uno va a comer después. Mira, Alejandro, yo te voy a decir, no es tan necesario, pero es un filete, es un dibujito. Le podés hacer, no sé, ponerle cosas ridículas en la cara de algún conductor famoso que te guste. ¡Feliz cumpleaños, querido Marley! ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Alejandro, que lo cumpla, feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Me gusta de agradecer que con esta voz así todo rojo... No, no, no está destrozado. Ale, ¿así terminaste ayer? Sí, pero todos los domingos terminan así siempre, porque este fue el programa. Como que grito, grito, grito Y cuando voy a mi casa Soy un despojo humano Y bueno, quedo así Escúchame Ale Es muy mal acá Nuestro locutor Que no fue capaz de avisarme No te mandé la torta Deféndeme Ale ¿Quién te mandó la torta? Es que es hoy el cumpleaños No fue ayer Estuve esperando Mirá Todos los domingos Estamos reclamando Una comida de Maru A la noche Y no ha llegado todavía El otro día fue ñoquis Para mí se lo comió Debo en el camino Sí Decile, decile Que prometas Que el domingo que viene Yo la llevo El domingo Este podría ser llevado Una torta Un montón de comida ¿Y qué pasa? No quedó nada La metés en el buche Primero que el domingo No quedó nada Si viene una especial La llevo a la noche ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? No, no se lleva nada Nos comemos todo De la torta ¿Qué querés Ale? ¿De qué querés la torta? Te lo digo Te lo digo Te lo estamos porfando todo ¿De qué querés la torta? A mí me encanta Esa que hacías con merengue Y chocolate Y todo eso La de los rulos Sí, una que tiene merengue Muy chocolate Dulce de leche Brownie No te podés quejar Marlene Anoche comiste empanadas salteñas frías Te vi Después comiste torta como el chavo De costadito Ahí Sacando de costadito Ahí te vi Así que te estás comiendo ahí Y sin embargo están flacos Lo único que me siento acompañado con vos Porque te vi bailar al lado De Daddy Yankee Dios mío Son como yo Le ponés una voluntad de hierro Pero Es increíble Creo que soy la persona Que ha nacido con menos gracia en el mundo Para bailar Pero esa no gracia te hace divertido Y ameno Y gracioso Y increíble Es verdad Es una combinación increíble Ale Tienes que venir un domingo Pero cuando quieras Cuando quieras Estoy ahí No tengo ningún problema Cuando termino Operación Triunfo Porque si no después a la noche Tienes que ir a laburar allá Si va a poner el pecho No tengo problema Yo aparte ahora Es la mejor época Porque los sábados no salgo Me acuesto tempranito Porque el domingo Este programa Así que Puedo ir tranquilamente El domingo Medio día Cuando quieras Ahí está Medio programa todavía Muy bien Hacés muy bien Así que Acá va cuidando el laburo Muy bien ¿Hay algún festejo? Nos quedamos solapas ¿O sos de esa persona Que no te gusta festejar? ¿Te quedás ahí? No, festeca fondo ¿O salís con tutti? No, a mí me encanta Me encanta festejar Me encanta cumplir años Me encanta la Navidad Me encanta todo No festejo Me divierte ¿Cuántos cumplís? Yo ya lo sé 39 39 Porque acá hay quinelero ¿Qué están queriendo saber? ¿Cuándo ya? Sí Al año Están sacando cálculo del año ¿Qué es? La lluvia, ¿no? 30 años La lluvia, sí 60, la lluvia La lluvia Dicen que va a llover hoy Garúa ¿En serio? Hay que jugar Viste el número que deja El año que dé Sí, todo Tres días consecutivos Qué sé yo tanto Al derecho y al revés 93 Bueno, Ale Que tengas un día Re lindo de cumple Te va a llegar la torta Bueno, muchas gracias Una torta bien grande Para todos Porque son varios ustedes ahí Ahí está Sí, no, bueno Hoy hacemos reunión familiar Así nada más tranquilo Hoy nos juntamos casando A la familia Pero bueno Después de la semana Ya lanzaremos alguna otra cosa Más adelante Una cita más grande Muy bien Muy bien Ale Fue ti que lo contó Bueno, y felicitaciones Porque el programa está espectacular Lo conducís bárbaro Está muy entretenido Muy lindo Muchas gracias Yo lo divierto muchísimo La verdad Vos no te la vas a jugar Porque te conocemos Que es un tipo componedor Buena gente Pero decís Tenés como un favorito No lo vas a decir Pero tenés un favorito Ahí adentro en la casa Tengo, digamos Ciertas personas que decís Me encantaría que ganara Esa persona por la voz O por la onda Y así me pasa ahora un poco Porque es imposible Que uno tenga un poquito Más de favoritos O que digas Que gusta más esta voz Que la otra Vamos a hacer una cosa A ver si te parece Un día te venís acá Al programa El domingo Como dices Lo anotás en un papel Y nosotros lo guardamos En un sobre Y cuando termina Lo mostramos A ver quién era Tu favorito A ver si concuerda ¿Nunca acertás? Nunca acertás No, nada No importa Pero, ¿qué tiene que ver? No te juro Me pasa al estilo De decir ¿Sabés qué? Me parece que esta va a ganar Y es uno de los primeros Que sale Es así Por eso te digo Yo tengo menos ojos Tenemos Mirá Tenemos para despedir Acá cuando bailaste Ahí está Dady Yankee Que estuvo anoche Que ahora va a estar En la casa de Operación Triunfo También Y hoy creo que está En lo de Julián Si no me equivoco Dijiste anoche Ahí está Mirá 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 Señoras y señores Un aplauso bien grande Para Marley Que cumple 39 años No tiene miedo No responde Felicumple Que la pase lindo Muchas gracias Muy bien Bueno Voy a hacer tres citas De queso Deliciosa Riquísimas Muy copadas Vamos a hacer Vamos a hacer todo Vamos a poner Harina Cuatro ceros Vamos a poner Sal Mezclamos la sal En la harina Para que no se mezclen En levadura Como siempre decimos Queso de rallar Má Levadura Tiqui 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 Manteca Vamos haciendo todo Manteca blandita Sí Crema de leche Ahí va Crema de leche Perfecto Mucha manteca No No Bueno Es un pan Chicos ¿Cuántas salen Coco? ¿Cuántas salen? Salen más Salen 80 ¿Vos sabés que no comés? Hoy no tiene ni plato Hoy no tiene ni plato Sinceramente no voy a comer Te llevaste las camisas ¿Vos sabés que me voy a mi casa Te llevaste las camisas Che Sí las tengo ahí También el tono Sí las tengo ahí Más feliz No pero a él le gustan las cocesas Siempre está con las cocesas La pollera escocesa Sí claro La muerde La kim ¿Cómo se llaman? La muerde Ahí está Bueno miren que bueno Espectacular Una masa suave ¿Qué pasó? Nos vamos a ir Con el tema Pero de favorito Sí es verdad Y con el favorito De mi mujer de Mariela Con Cristian Nos vamos a ir al tema Con Te amo Ahí está Con la gala de ayer En el programa de Marre Que hoy cumple 39 años Así es gente linda Nosotros nos vamos a un corte Y enseguida regresamos Porque hay mucho más sabor a mí Así que no se vayan Y ya volvemos Cortina ¿no? Estamos en plan de dieta Dijimos No bueno Falta ¿eh? Está el gratín Ahí a medio pelo todavía Pero le falta Le falta un toque sano Voy a terminar la trenza Yo estoy con una fiaca Hoy les digo Sí ¿no? Y bueno El domingo es Maru le mandamos un beso A dos abuelas Que nos ven todos los días Felisa Y Vita De Ingeniero Luigi En La Pampa Así que las ven todos los días Te ven todos los días Así que Felisa Y Vita beso Vamos a ver que ayer a la noche Se me pasó Sofi Y nada Sentí Ay mi mamá Y después nada Dormí mal Dormí mal Bueno Hacemos las trencitas No como las hizo Coco Se hacen habitualmente Sí Las hizo Fashion Es lógico Yo respeto Flonda Fashion Un poquito de harina Vendría bien ¿eh? Un poquito Un poco Sí Es genial para que a los chicos En casa Tiramos apenas así Un poquito de harina En casa no Que vengan dos domingos acá ¿No viste como quedó mi hijo ayer? Sí lo que dijo Dios mío Te digo Cuando miraron Lo eran dos seis cuartos Digo el quince Ya está así Y ahí no bien Fuimos del abuelo Para colmo O sea que En medio de punta en blanco Bueno yo Sí va Fue de blanco en realidad Con la harina encima Yo siempre las trencitas La idea es que es un pancito Y que las hagan un poquito más gordas Que las hizo Coco Que las hizo Fashion Él es así Está bueno que sea así Maneja su personalidad Ahí está Bien finito Ahí está Y ahora lo que hacemos es Con una y la otra La unimos Y que lindo Tenemos las trencitas Leuda Horno bien fuerte Está bueno Y se cocidan Y quedan bien 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 Blanditas Adentro Riquísima Ya que hoy Muy linda Ya que el pastel va a ser escasani Claro Nos llenamos con esto Llénense con esto Pongámosle onda a la tienda Claro Con esto Con dos patales hago otro Si están los ingredientes Anda a la cabecera Y a comprar la carne Anda haciendo Anda vos Que no hiciste un pomo hasta ahora Vos ¿Qué te vas a comer? ¿Qué te vas a comer? Y bueno Con eso tiraste a la tarde ¿Qué las hace Leo Ibero? Tiraste a la tarde con eso Papi Por eso me voy a comer Ahí está Uy chicos ¿Qué pasa? Coco yo te quería contar una cosa Ah que ganó Boca de nuevo 3 a 0 Yo te quería contar una cosa Para que sepas Este pincel lo amo Es de mi casa Sí Llévatelo No porque nunca me dijiste Me lo llevé Me lo afanaste Sin piedad Viste vengo acá Y digo Sí que lindo amigo Es lo mismo que encuentro Una bombacha acá mía Y no me la voy Bueno Eso ya sería sospechoso Ya te digo Claro Digo Es fatal Yo quiero mis cosas de cocinar Coco No es cuestión de llevarse las cosas Sin pedirme permiso Ponelo en la cartera Es malo Ya sé lo que regalaste Para el cumpleaños Mirá vos Te lo voy a llevar por dos personas Qué tipo También le quiero decir A todas las madres Que en mi casa Hay como un vestuario De ropa de hijos De ustedes Que no tienen nombres Si quieren pasar por casa La que no encuentra algo Objetos perdidos Pasen Porque hay buzos Bufandas Tengo una bufanda Creo hace 3 años Es como una feria americana Tu casa Es como una feria americana Paraguas Impermeables Cualquier cosa De mi casa Bueno Ahora vamos a hacer Este apple pie Con masa de queso En realidad El apple pie Es una de mis tortas preferidas El año pasado Hicimos el tradicional Apple pie Falta una plaquita amiga Vamos a la plaquita Muy bien Gracias amiguito Dale Vamos entonces A la plaquita De estas trencitas De queso Donde vamos a necesitar Anote señora y señora Anote 250 gramos de harina 125 gramos De manteca Un cuarto cucharadita De sal Ocho cucharadas De crema 25 gramos De levadura 4 cucharadas De agua Y 50 gramos De queso Rayado Ahí estamos Maru Excelente Y queda riquísima Ahora te digo Vos no tenés crisis ¿Qué pasó? Las hiciste finitas Ahora no agordas Como un... Claro Tampoco morcilla Te conozco Ahora vas a hacer un trenzón Porque él me llamó Y me dijo ¿Qué hago? ¿Una trenza grande O chiquititas? Te van a hacer un cambio Es un mar de dudas Es un mar de dudas Un beso grande Al nietito de Beto Nuestro compañero Federico De Federico Así como mi sobrino Cumpleaños Así que Federico Beso Masa del apple pie Sal Ponemos un poquito De polvo hornear Le ponemos manteca Y queso fresco Esta masa Lleva Lo que se está gastando En manteca Otra que el último tango En París Lleva queso fresco Y le queda muy rica A la masa Le vamos a poner Un poquitito de agua Si está como Con el chiste tarde Está como el chiste tardío Les quiero decir chicos Que va a ser una semana difícil Tengo el cumpleaños de Sofía Mi hija Tengo que terminar Ese cumpleaños Para alcanzar hasta octubre Así que tengo que terminar Se vienen muchos cumpleaños Ahora No, yo ya está Con este hasta octubre Tengo vacaciones Entonces necesito pasar Esta semana Y el día del padre No, ya está Ya con lo que todo Lo que le regalé Para el cumpleaños ¿Qué te lo regalaste? ¿Cuándo es el día del padre? Le regalé un conjunto precioso Le regalé Tercer domingo de junio ¿Cuándo sería? Un conjunto Que no se quería poner Así hizo desfile de modelos Con toda la familia Y bueno ¿El 21? Lo convencieron ¿El día del padre? 21 es el día del padre Es el día del padre Él no es mi papá Yo el día del padre Lo regalo a Carlos Bueno, pero los nenes Los nenes ¿Qué le vas a regalar a Carlos? Los nenes le harán Un dibujito Alguna cosita Y feliz día del padre El día del padre Todos los días, chicos Igual con el gasto Que le hiciste para el cumpleaños Ya está ¿Y el día de la madre Te regalan algo, la verdad? Y, viste Tengo que decir Una semana antes Acordate que es el día de la madre Ese es mi trabajo Mal Mal Se tiene que acordar solo Después de todas las cosas que le das Decís que en los colegios Las maestras hacen manualidades muy lindas Y bueno Con eso se zafo Con eso se zafo Con eso se zafo La verdad que no necesito Que los chiquitos me regalen más Esto no entiendo Coco, hay varias masas Una está precocida Una está precocida Y la otra está recién amasada Coco, a ver, te gusta precocida O sea, en el postre tuvimos que Hicimos varios ejemplos En el pastel de papa Nos quedamos cortos No importa Ah, hablando de pastel de papa Ya me estaba olvidando Pipealo, pipealo Está como nervioso Está como ansioso No, quiero que el gratin Este en su punto exacto No, claro, por supuesto Muy bien, tiquito Va bien, eh Gracias Hay burbujitas abajo Tengo, ¿qué? ¿Le pusimos agua o soda abajo? No, quedó el jugo Bueno, tenemos la masa Que queda bárbara Después un poco en el frío Queda espectacular La vamos estirando A la macetti Sí Miren qué buena masa Eso hace esa realidad que estamos César, que tengo que ir a almorzar Me invitaron Ahí a la Ah, vamos a ir dentro de poco, ¿no? Podemos pasar a almorzar Con César y Mónica Qué lindo Mirá, quedó un perejil Y atranos frutas ¿Qué es eso lo que tengo que comerlo? En realidad Sí Buena naranja Están muy ricas las naranjas, chicos Ayer comen las naranjas Deliciosas Muy ricas las naranjas ¿Quién está por explotar? El purecito ¿El purecito? Ahí está ¿Qué tiene que ser el técnico de boca? Mirá, de repente A ver los fanáticos de boca acá Campanita Ay, mi amiga de boca ganaron, ¿no? Sí, ganaron 3 a 0 Sí, ganaron Estás feliz Así no quedan últimos Y uno palacio Y uno palacio Volvió Riquelme Boca feliz Mi amiga Carola Estaba como loca Y mucha gente estaba Con quien quiere que Bianchi Sea el técnico Bianchi ya les dijo que no Y la verdad que me gusta Bianchi Porque tiene palabra Cuando él dice que no Es no Y a mí la gente de palabra Por más que la hinchada de boca Desee que esté Cuando una persona tiene palabra Hay que respetar que tiene palabra Y Bianchi es un tipo de palabra Por eso desde acá lo banco, Bianchi Ahí está Caña dice acá a un hincha de boca Le gustaría ¿Vos? Sube el día El de Lanús te gusta ¿Qué más? ¿Vos que sos de boca? ¿Quién te gustaría? Vos no sabés nada de fútbol Pero... Ay, qué malo No sabés nada No sabés ni en el regalo de tu marido No me sale la palabra Yo estoy bien con el fútbol, ¿no? El coco vacío Que ganó todo Tiene que ser Tres horas y le aparece todo negro Estoy poniendo el codificador Y en un momento Lo escribo el diablo Para mí lo compró Lo compró la barrera del hombre Justo y córdoba No me banco El tema de tener cinco controles remotos Todo se pierde No, está horrible Basta, por favor Haces así de repente Y prendes el split No, basta Entonces no me digas Prefiero que no vea más nada Ponemos manzana Azúcar Un poquito Sí, no, está horrible ¿Sabes lo que hacen? Dejan la tele prendida todo el día Para no apagarla Tienen que estar contentos Porque ganó independiente Tu hijo lo quería poniendo independiente Ganó tres a uno Con tres a uno Yo no estoy nada contenta Te digo la verdad Vamos a ir a la placa No vamos a ninguna placa No vamos a ninguna placa No vayamos a la placa No es momento Yo ya le encuentro el camino Y me da el momento Donde el codificado no anda Justo ahora que no me anda El codificado Ay Dios Será posible Manzana Azúcar Harina Un poquito de canela Y un poquito de jugo de limón Rápidamente No, ¿qué me haces? ¿Qué me haces? Corta Se puso nerviosa Con el tema del codificado Corta esto Corta esto Ahí está Esto es rápido Porque la manzana Empieza a alargar sus jugos gástricos Y empapa la masa ¿Sí? Manzana verde Sí, manzana verde ¿Ven así? Me larga el jugo gástrico Saca todo Sí Vamos a blanquear Sí, a blanquear A cocinar a blanco Un poquito esta masa Mientras Hacemos el streusel Como una especie de Que nos lavamos las manos Ya, ¿sabes? Dale con la nuez entera Le gusta Pero, perdón El viernes te lo dijo ¿Qué cosa? Que no le gusta la nuez entera Y dale, dale ¿Te gusta que te retenés? Hemos comprobado eso Ay, cocó Cocó Cocó, sí, es verdad Está enloquecida, cocó Yo creo que para algunas cosas Es cocó Yo te voy a doy un bollo En cámara, ¿eh? Te digo que tengo ganas Pero no Sí, tenés ganas Pero sacátela la gana Sacátela la gana Se extraña el 100% de lucha Mariana, azúcar, nueces, manteca En la cama de los vivos Este Gil durmió en la siesta Tenés cuidado ¿Sabes? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese gallo clueco? Mirá, voy a dejar de cintura A mí, para me dicen Vos Sí, porque Porque te picó Dios mío Ya que pedimos juguete Vamos a pedir esa No, la placa no Escuchame una cosa Esto es el Esto es el Ya se fue Ya no está más Hace rato que no está acá en el canal Alejandro Paradero desconocido Es como Frendich Desaparecido de la acción Jack Norris Chicos, hago una especie de granulado ¿Y así? Así Y ahora voy a poner En la masa Todo junto Dale con el pastel de papa Nunca estuvo tan al lado del horno Como hoy Está bien, nos asegura el almuerzo Creo que nunca peroria la novia De la manera que está pegando el pastel de papa Falta cosa que falta Un minuto Estamos sesionando Tiene cara de feliz cumpleaños El trapito va a entrar en el programa Es lo que te decía Osvaldo ayer Estamos haciendo fuerza Cuando vos vas a comer Y los restaurantes Esmeran para que le salga bien Yo al lado tuyo Mínimamente tiene que ser digno No digo que esté bueno Claro Lo que esté haciendo ¿Es verdad? ¿Entendés? No puedo Me invitó el cuñado de Osvaldo a comer Ese restaurante ¿En serio? Si, si estoy muy contenta Por eso es un restaurante muy caro A mí me invitaron a los de 46 A comer Pancho Claro ¿Viste? Algo es algo Fíjense que bueno Horno fuerte Voy a poner acá Perfecto Una delicia total Ahí está Miren que bueno Delicia, delicia total Ahí voy Todo el streusel Qué pinta Oh, una delicia Increíble El horno bien fuerte Ya tenemos la masa precocida abajo Está tan sincronizado Y con el ladito de crema Esto es un manjar Está tan sincronizado Que vamos a sacar El pastel de papa Opa Estamos las trenzas a fondo El pastel de papa es a fondo Yo ya lo veo como para sacarlo Yo creo que ya está para sacarlo Ya está para sacarlo Así que salga Que salga Ustedes fíjense Que sincronizado Que está este programa Manoplas Sale el pastel de papa A la 8 Entra el strudel Manoplas chico Manoplas Ay, me da miedo Pará, pará, pará Pasito, chicos Pasito Chicos, es el único Me da miedo Me quiero sentir Víctor Emilio Galindes Por un segundo Por favor, chicos Que está bullente Me siento, mirá Con los guantes bolsillos Tipo Omar Narváez Me siento Ahí está Ay, qué rico Tiene un aroma Que no se puede quedar Vamos a esperar El próximo bloque Porque está muy calencho Nos vamos a cortar Y mientras tanto Vamos a ir a la placa De la más Uno, dos, tres Del strudel ¿Qué te parece? Cinco Por Chicos Porciones ravenas Vamos a hacer Dos se comen Más o menos Ahí está Póngase como las golosinas De los domingos Acá en la cola Hoy hay postre Hoy hay postre nada más Chicos Hoy hay postre Fresas de queso y postre Chicos Ahí está Ahí va Miren qué rica Ahí está Ojo que en algún momento Aparece Washington Diciendo que necesita Patel para arriba Sí Patel de papa De verdad lo que decís Cualquier momento aparece Esto es muy rico A mí me encanta Maru te la puedo pedir Ahora sí Ahora sí La placa Muy bien Gracias Entonces vamos a la plaquita De este apple pie Con masa de queso Donde vamos a necesitar Entonces para la masa Ahí viene para mí Qué rico Gracias Ahora voy a leer Voy a leer Voy a leer Vamos con Una taza y media De harina Una cucharadita De polvo de hornear Riquísimo Qué rico Les doy un poquito de envidia Una cucharadita De sal Escuchan el ruido 125 gramos De manteca Media taza De queso fresco Y un cuarto taza De agua Todo esto para Este delicioso Apple pie Con masa de queso Miren Eso estoy comiendo Sí Con el momento De cortar la obra Cumbre El pastel de papa No vas a decir Qué es lo que le regalaste A tu marido No Estamos todos Con una intriga O no Una pista Una pista Pero que alguien Se regale el regalo Entre lo que dice Milady Lo que dice Gastón Están ahí Qué dice Milady Gastón dice Una bici fija Y Milady dice Te la llevan No sé qué Es una Te la llevan Es una bici Para 4 o 5 De esas que van Como 4 o 5 En Irán Qué sé yo Yo voy a cortar Perdón Lo voy a cortar Para este lado Porque como soy zurdo Lo voy a sacar a este lado Yo dije chicos Vienen dos señores Una mujer y un varón La bici fija Y te la traen Para qué chicos Una clase de spinning Para la clase de spinning Le regalé 8 y media de la mañana Suizo tenés el regalo Suizo tenés el regalo Ahí está Chicos Daniel tenés que poner De las pilas 8 y media de la mañana Tocó el timbre Un señor Con su camioneta La señora Dos bicis de spinning Música Del todo Yo te cago a trompada ¿Vos sabés que yo te re cago a trompada? ¡Eh! Una clase de spinning Le regalaste a tu Usted quiere mucho Los chicos Nunca más Bajaban por la cadera de la casa Y nos miraban a tonitos Y obvio No podían entender Lo que estaban viendo La cara de Bernie No, no No, no Y Bernie lo único que decía Es mi cumpleaños No, no Muy divertido Si vos me dijeras Le regala la bici Con un folleto Y se la quedan Una clase Bueno, lo que dice Daniel Es que viene acá Al programa Y te da clase Suizo para vos Bien, muy bien Suizo Qué suerte Yo me prendo Suizo, dale Por mí no explica Lo que es la clase Mi lady A Coco, dale A Coco A los dos Les hacemos hacer mover Un poco el esqueleto Suizo Ahí está Dale, ahí está Bueno, ¿quién va a probar? ¿Quién va a ser el valiente? Coco ¿Va? Coco Coco Se lo merece Coco La porción pequeña Coco 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 Te tocó la parte de aceituna Y viene el gratin Pará, pará Como le debía comer a Nico Momento importantísimo En sabor a mí El pastel de papas De Nico Pérez La soplada es clave ¿Aprobará Coco O no aprobará el pastel de papas? Está caliente Está caliente Aprobó Señoras y señores Aprobó Gracias Coco Gracias Nos vemos Maru Chao, hasta mañana Gracias Chao, que te lindas Hasta mañana Maru en lunes Maru es Sabor a mí Maru 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 Carla